Gracias, María. Ay, espera, creo que te has equivocado. No quería una tira. No, pero te hace falta. Créeme que tengo un sexto sentido. Y además que últimamente por el barrio todo el mundo necesita una tira calentica. Bueno, pues te lo agradezco. ¿Y por qué todo el mundo necesita una tira calentica? Mujer, que te voy a contar yo a ti. Con el tema del violador anda todo el mundo de un agitado. Encima, como esto es el bar de la policía, pues todo el mundo viene a contarme los chismes, ya sabes. Ya. Como si fueras la portavoz, ¿no? A ver. Yo supongo que no dirán nada bonito de nosotros. Con mujer, últimamente no, la verdad. Pero vamos, que ya sabes cómo es esto. En cuanto tengáis a ese criminal entre rejas, volvéis a ser los héroes del barrio. Buenas noches, María. Buenas noches. Claudia. ¿Crees que ya no venías? Perdona. ¿Nos sentamos un momento? Claro, claro. ¿Qué es eso tan importante que tienes que contarme y por qué no me lo has podido decir en comisaría? Bueno, últimamente allí las paredes oyen. ¿Qué pasa? Osorio, yo no sé qué se trae entre manos, pero me ha querido liar para que forme parte de su séquito. A ver, ¿eso cómo es? Pues nada, que dice que quiere un policía con dos cojones, como yo, para su equipo. O sea, un equipo aparte de Bremón y de mí, ¿no? Bueno, ahí me ha sacado de mis casillas. Pues no dice que hay que retirarte del caso porque está demasiado implicada. ¿Y si tienes razón? Es tontería, Claudia, qué gracia. A ver, Elías, a ver. ¿Cómo crees que me sienta a mí recibir en mi propio teléfono los mensajes del criminal ese que estuvo a punto de abusar de mi hija? ¿Eh? Del tipo que está arruinando la vida a tantas familias. Pues claro que estoy implicada, Elías. Eso no quita el excelente trabajo que has hecho toda la vida. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ¿por qué está en la calle? ¿Eh? Le perseguimos y fracasamos, Elías. Y después de diez años, las cosas están aún peor. Ahora le toca intentarlo a Osorio. Y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo a su manera. Bueno, pero todo tiene su límite. No puede... Me da igual. Me da igual, Elías. Me dan igual sus métodos, sus trucos, su ética profesional. Me da lo mismo. Yo lo que quiero es que ese hijo de perra esté en la cárcel. ¿Entiendes? Colaboro con él si quieres, que me da lo mismo. Que sí, Elías, que sí, que me da igual. Pero por Dios, que alguien lo encarcele, alguien que lo pille. Mira. Antes María me ha dicho que cuando todo esto acabe, volveremos a ser los héroes del barrio. ¿Sabes lo que pienso? Que no merecemos ese nombre. Gracias, compañero. Gracias como siempre. Gracias por contármelo a Osorio. Vale, sí. Te pongo a ti otra tilica. Hoy son gratis. Pues sí, María, sí. La verdad es que me hace falta. Venga. Qué manera de dar la clase. Qué manera de moverse. Qué movimientos más, más depurados, más técnicos. Qué manera de explicar. Tía, qué pasada de clase. Estoy flipando, en serio. Pues mira, yo qué quieres que te diga, pero casi que prefiero a Nacha. Me siento como más cómoda con ella. Pero tía, ¿qué dices? Si es justo al contrario. Lo guay es que nos entre en un hombre, que son los que siempre nos suelen atacar. Que sí, Nacha es muy buena profesora, pero es que tía, la de Robert no tiene nombre. Lo tuyo sí que no tiene nombre, guapa. Mira, porque Robert sabe que eres la hija del jefe del gimnasio. Si no, te hubiese alargado de la clase. Todo el rato ahí interrumpiendo. Pero tú, ¿de qué vas? Vamos, la de Robert es un profesional y sabe perfectamente que no eran interrupciones. Eran dudas que tenía. Sí, y tenías que preguntar dudas cada dos segundos. Pati, que no era una clase de astrofísica. Ay, Robert, no sé bien la patada. ¡Para! Vale, vale, igual me he pasado un poquito, sí. Pero yo creo que Robert va a valorar mi interés. Va a ver que es una chica responsable, que me preocupa por mi seguridad, que soy espabilada. Mira, ya no sé qué conclusión habrá sacado él, pero los de la clase estaban puñados un poquito hasta el gorro. Y si sigues así te vas a quedar sin alumnos. Pues mira, a ver si es verdad. Y os vais todos y nos dejáis a nosotros dos solitos, que me dé unas clases particulares. Bueno, ya has visto la atracción sexual, ¿no? Ay, pero ¿qué atracción? ¿Qué dices, Pati? ¿Cómo que qué atracción? Por la atracción que había entre nosotros cuando me ha cogido entre sus brazos. Bueno, tú no sabes cómo me estaba apretando, ¿eh? Me hubiera quedado así todo el día. Bueno, y él también, que se le veía súper cómodo. Que eso lo ha hecho con todas las que han salido voluntarias. Y lo ha hecho hasta con la señora Transito, que tiene 70 años. Olga, por favor, no seas tan envidiosa, ¿vale? ¿Qué? Entre nosotros había algo especial, tía. Así algo flotaba en el ambiente, te lo juro, lo he sentido. Sí, yo también. Una energía cósmica. Es idiota. Anda, venga, te tienes que cerrar. Y yo me voy a casa a descansar. Descansate también. No te preocupes, que me voy a soñar con Quinto, ya sabes. ¡Anda! Pues mira quién viene por ahí. A ver cómo le explicas a este la energía cósmica. Mati. Menos mal que no hacerla todavía. Pues estoy a punto. En cuanto termina la clase de spinning, me meto a recoger las taquillas y me voy. ¿Qué pasa? Mira, yo necesito que hablemos tranquilamente, ¿vale? ¿Te importa si te espero fuera? ¿No tomamos algo? Pues mira, Jairo, es que llevo todo el día currando, estoy súper cansada y de verdad que no me apetece volver otra vez a lo mismo de siempre, tío. No insistas más, en serio. Ya, es que yo no me voy a quedar tranquilo, Pati. Me conozco. Lo único que necesito es que me digas un nombre y ya está. ¿Un nombre? Pati, sí, un nombre. El nombre del chico que te gusta. Dime quién es. Jairo, en serio, ¿y a ti qué más te da? Tío, pareces un crío, ¿vale? Ya. Mira, ya te he dicho que estoy súper cansada y que tengo mucho curro. ¿No será una excusa? Jairo, o te apartas o no respondo, ¿eh? Esto ya me está empezando a parecer acoso y en clase me han enseñado unos rodillazos que... Si es una excusa, si es sencillamente que no te apetece tener novio, o si te pasa algo fuerte conmigo y te cuesta admitirlo, dímelo y ya está. ¿Pero qué dices, Tarao? Mira, vamos a dejarlo en que simplemente no eres mi tipo, ¿vale? Ya está. Para que no soy tu tipo. No. Es simplemente que no soy tu tipo y ya está, que no soy tu tipo. No soy tu tipo, ya no. No soy tu tipo. Seguro que ahora sí soy tu tipo. ¿A que ahora sí soy tu tipo? Ya estamos otra vez con la tontería de la altura. Jairo, deja de hacer el tonto, en serio. Baja de ahí. Baja. Escúchame, escúchame. Te escucho. Mira, eres un poco bruto, ¿vale? Pero... Pero me caes muy bien, de verdad. Y sé que te encantaría pensar que lo que te estoy diciendo es una excusa, pero no es así, Jairo. Yo tengo otra persona metida en la cabeza y de verdad que no me para de dar vueltas. Estoy muy enamorada y no pienso parar hasta conseguirle. O sea que va totalmente en serio, ¿no? Sí, va totalmente en serio. Así que te tengo que pedir que, por favor, no insistas más, ¿vale? Podemos seguir siendo amigos como antes, pero... Pero no quiero que te esperes nada más de mí. Pero entonces, ¿qué más te da a decirme quién es? Dime quién es. Si es Charlie, dime que es Charlie. Es Charlie, el profesor de spinning. O dime si es el pijo ese que viene aquí todos los lunes y los miércoles, ¿vale? Perdón. Por lo menos dime que no es el hijo del paradero. Jairo, mira, no es ninguno de esos, ¿vale? Pero, por favor, deja ya de insistir, ¿vale? No tienes nada que hacer. No tengo nada que hacer. Pero algo tendré que hacer. Si no soy tu tipo, algo podría hacer para ser tu tipo. Yo sería capaz de hacer lo que sea por ti. ¿No te das cuenta? Dime una cosa que tenga ese tío que no tenga yo, sea quien sea. Pues mira, él es más hombre, más maduro y... Y más adulto que tú. Es... Es otra persona, Jairo. Es lo único que te puedo decir. Que no eres tú. Pero creo que lo mejor para nosotros es que... Que te olvides de una vez de mí. Además, que aquí en el gimnasio hay un montón de chicas. Seguro que hay alguna que ya te habrá echado el ojo. Seguro que sí. Claro. Gracias por ver el vídeo. No. 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 Gracias por ver el video.